Hola amigos de Sector Comic, bienvenidos al video con las novedades comic para esta semana, vamos a ver Y antes de continuar queremos invitarte a que nos sigas también en Facebook, Twitter, Instagram En nuestro iBooks donde tenemos el podcast, también en el Blogspot donde tenemos muchas notas relacionadas al mundo Freaky, Otaku y Gamer y The Comics y también en la aplicación Freaky Inn, además no olvides marcar la campanita aquí en el canal de YouTube Para que te lleguen notificaciones de nuevos videos Llega el nuevo semanal Endless Winter, este es el primer ejemplar de 9, vean acabado especial en portada Tiene un precio de 69 pesos y hay reseña en el canal, lo van a seguir Llega el número final de King in Black, Planet of Symbiots, este es el número 3 59 pesos, vamos a ver la portada para la siguiente edición Simbio de Spider-Man, King in Black número 5 Llegó un coleccionable, es la varita de Harry Potter por el 20 aniversario Tiene el precio de 100 pesitos, van a llegar 5 diferentes y además vas a poder armar el mapa del merodeador Está muy genial, aquí vamos a ver el anuncio con las demás entregas, cada una Hermione, Ron, Voldemort y Dumbledore, entonces cada una de estas varitas van a estar llegando No menciona si semanal o quincenalmente, es de manufactura mexicana, por ahí dice que es artesanal Y bueno pues se ve, se ve muy genial, chequen ahí el tamaño, esa escala real me parece Las van a juntar, ya veremos si conseguimos alguna Bueno pues que tal, esta semanita está realmente muy relax Hace dos semanas llegaron bastantes títulos, ahora llegan solamente estos semanales Pero agárrense, ya vienen más novedades para la siguiente semana, lo que es el 27 de septiembre No se pierdan la transmisión que vamos a tener con respecto a los nuevos títulos anunciados por Editorial Televisa Yo me traje este ejemplar de Justice League Endless Winter, que es el número 1 de 9 Adentro viene un checklist, no se lo pierdan, tenemos la reseña en el canal Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, no olviden seguir nuestras recomendaciones de siempre Si tú se nos sorprendan, se traban como Batman, se lavan las manos como Poncio Pilato Se desinfectan como Joker, se dudan como en Wakanda Cuéntenos que van a comprar, que están esperando, van a ver que llega la siguiente semana No se pierdan nuestro video con estos anuncios Cuídense mucho, nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal!